¡Cobre Manuel sale a trabajar por el bar que escucha las puteadas! Sus patrones le van a putear, sus patrones le tienen que... ¡Pum! ¡Piago! Está en la madrugada trabajar por la ciudad Tus perejos te van a trojar, pero tienes que llegar Tus hijos no esperan, el hambre no se adiquira Haz lo que quieras y un cabrón reprimidor ¡Te puteas de esclaviza! ¡Probe Manuel! ¡Te puteas de esclaviza! ¡Pobre Manuel! ¡Pobre Manuel! Josí Manuel, pobre Manuel Josí Manuel, pobre Manuel Josí Manuel, pobre Manuel Josí Manuel Mi historia no termina, la historia no se va Sus hijos no estudian y trabajan sin parar Sexto se constituta, su cabrón es el patrón Hacen lo que quieren, su cabrón es mi vida Te puse a tu esclaviza, pobre Manuel La justicia te gobierta, pobre Manuel No el poder no te robas, pobre Manuel La justicia te robas, pobre Manuel Pobre Manuel, Josí Manuel Pobre Manuel, Josí Manuel Pobre Manuel, José Manuel, pobre Manuel, José Manuel ¡Pobre Manuel! ¡Hos chinas doye!